Lo que no te mata te fortalece Te dicen que lo que se ama no se olvida Seguramente debe ser porque nunca muere un gran hombre Es el momento en que te vi Mi corazón te lo robaste Me enamoré tanto de ti Mi amor entero te lo di Que no ni esta vez De pronto mi mundo cuando Desapareces de mi vida Y sin saber por qué Me sorriste en el querer Y la agonía Algo de mi sabía Que te encontraría Que un día Regresarías Porque nunca muere Un gran amor No se acabo No se acabo No se pierde Siempre está en el corazón Y siempre Nunca muere Un gran amor Un gran amor Y esta vez Por nuestro amor Una revancha Para volvernos a adorar Y la agonía 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 Siempre está en el corazón Siempre está en el corazón Presente Nunca muere Un gran amor Un gran amor A través de lo que sé Contra el viento y la pared Aunque el mundo la repare Aunque la descarta daré Cuando se pierde Cuando se pierde Nunca muere Un gran amor Cuando se pierde Nunca muere Un gran amor Un gran amor Un gran самое Un gran amor Un gran amor mieszkan Un gran amor